Hola y bienvenidos a HOMOCOGNITO FIST soy tu anfitriona gracias por suscribirte por darle click a la campanita por dejarme en la caja de los comentarios tu comentario compartir si te gustan los temas y obviamente encantado de la vida porque ya la plataforma de Rumble se ha vuelto pública y sobre todo bajo libertad de expresión yo les comenté en el programa pasado por si no lo viste quien está manejando todo esto ya me aventé un tiro entonces próximamente va a aparecer el link correcto en el link tree que siempre aparece debajo de aquí cuando bajas la pestañita y ahí vas a encontrar los en vivos que se están haciendo aquí en youtube completitos por si se pone aquí medio highball el asunto y no te pierdas la información y también en odyssey porque aunque nosotros estamos enlazados el canal de youtube hacia odyssey resulta que los en vivos o videos que son extremadamente largos no los pasa de forma automática entonces también yo estoy pasando de forma automática hacia odyssey lo que es la información o los en vivos que están aquí suficientemente largos por si aquí no les da gana de dar la notificación pero ya sabes en el link tree tenemos telegram tenemos patreon o obviamente donde ahí va la información más exclusiva que eso sí es para la página ahí tú le tienes que echar de tu lana para que puedas obtener esa información exclusiva que estoy metiendo de igual manera manejamos podcast entonces estamos en itunes amazon music estamos en tuning en todas las plataformas que son audibles y conocidas también de estamos en instagram estamos también en tiktok entonces pues las redes funcionan a nuestro favor de igual manera estamos en ok rusia estamos en beca entonces ahí está para que tú escojas y en facebook de igual manera por eso te invito a que bajes la pestañita y te des cuenta en el link tree todo lo que tenemos bueno ahora para comenzar con el tema te voy a mostrar una imagen y esto tiene que ver con esto y vamos a cuadrar la imagen para que te des cuenta de lo que vamos a hablar aquí tenemos lo que es el dólar y todo mundo ha hablado de la simbología del dólar pero lo ha hablado mal esa es la cuestión y entonces lo que nunca nos han dicho es que es un símbolo mágico que ronde en el misterio y que de todas maneras pues no son tontos aplicaron alquimia en esto que es este billetongo porque algunos dicen no es que es el karma y no sé qué y la mala vibra del dinero y casi casi bota todo el dinero pero sí dámelo a mí en un donativo y cosas así son puros dobles discursos entonces yo te vengo a traer esta historia de lo que tiene que ver con la cuestión alquímica que yo creo que es una cuestión muy interesante recordemos que la alquimia de igual modo pues es ciencia o está catalogado como artilugio mágico digamos y misterioso y que pocos pues han tenido acceso a lo que es estas cuestiones de la alquimia y bueno sabemos que nuestro país vecino de arriba fue fundado pues por filosofía ocultismo y también los menzones y otras sociedades que estuvieron en secreto que quienes vieron que nuestro país vecino pues era una potencia o se le pudo catalogar fíjate como la nueva Atlántida o la nueva Jerusalén entonces yo no sé de dónde sacan que acá abajo con nuestros sudamericanos que les mando un gran saludo a todos y un gran abrazo ahí se va a articular un nuevo Jerusalén pero para para que vean cómo está esto y es un artículo que sale desde el 2006 que obviamente pues la página que era Wayback Machine lo tenía pero que creen acaba de desaparecer y de todos modos también estaba en el sitio de Tracy Twipman y también el sitio desapareció coincidencia es que les digo que yo tengo que rascar bastante para saber dónde buscar todo este tipo de información y dártela a conocer ahí tú sabes tema libre si me crees o no pero bueno la información está dada y les digo como ya han dicho otras personas conocidas que la información es poder ahora estas personas pues dijeron pues ya nos plantamos aquí que es que a nosotros nos denominan como el patio trasero y entonces dijeron ah pues bueno vamos a armar un futuro para los demás vamos a guiar naciones y vamos a formar lo que es el nuevo desorden mundial donde según iba a haber paz donde según había democracia y donde según iba a haber iluminación la verdad son unos tarugos a decir verdad y mucha gente estaría de acuerdo con que pues así es también pues vinieron décadas de oscurantismo con su función y bueno nuestro país vecino de arriba pues entrecomillado sin contar a Rusia llegó a dominar el mundo financiero y las monedas del mundo que ya usaron tanto esa energía que se les va a retorcer ya meter el chirrión por el patlito y bueno ahorita ya no tanto la moneda de allá es la uyuyuyayayayayayay creo que las cosas han movido de diferente manera ahora bien también estuvieron metidas entre esto las doctrinas esotéricas de la menzonería y bueno, se fundaron acá arriba. Los principios económicos subyacen a la economía de allá. Pocos entienden lo que vendría siendo este billete, que es energía, es magia. Y este billete de uno, pues es un talismán de forma mágica. Ahora, muchas palabras fueron escritas por los teóricos de la conspiración que empezaron a analizar la simbología de los menzones en el billete del dólar y que bueno, también nadie ha sabido explicar lo suficiente estos símbolos porque están ahí lo que realmente tiene su significado. Bueno, y ningún investigador o inventado de las redes ha conectado correctamente las marcas que tiene este dinero con los secretos ocultos del sistema monetario de acá arriba. El simbolismo del billete de este dólar ha sido objetivo, pues desde hace mucho tiempo, de formular teorías de conspiración menzónica. Y bueno, la versión moderna fue rodada durante la primera administración de Roosevelt. Esto data de 1935. Y que también dicen, si lo pones así como churrito y entonces le vas degradando el color, sale la cara de un extraterrestre. También ha dicho esas cuestiones. El simbolismo menzónico y místico se ha utilizado en la modernidad desde un principio, o sea, no es de ahorita. Y fue empleado como un medio para distinguir el dinero de aquel viejo mundo que rondaba por Europa, que siempre contó con el busto de la que ya falleció. O las que estuvieron en el camino y la última que acaba de fallecer. Que ustedes ya saben que le dijeron que era reptil y que yo les dije que era un híbrido, todo este tipo de cuestiones. Ay, pues a decir verdad, este dinero que iban a implementar debería ser decorado con los símbolos de la lucha contra los monarcas. La filosofía de la ilustración pro-democrática en el que se instauró la república y muchos de estos ideales eran de origen menzónico. Vamos a comenzar, que ustedes ya han visto que está la gran pirámide con el ojo que todo lo ve. Y tenía o tiene lo que dice Deo Fabente Perennis, que sería a favor de Dios a través de los años. O, métete en tus asuntos. Ahí apareció en la moneda americana, primero fue moneda. Y en efecto, los jefes de Dead Presidents o presidentes difuntos y otras figuras de Estado no eran mostradas en el dinero. Esto fue hasta el siglo XX, para que vean cómo esto va evolucionando. Todo tiene una historia, no nada más es hablar porque uno tiene boca. Hay que buscarles los porqués e irnos, pero a las profundidades. Y fue visto como tabú. Sin embargo, todos los investigadores del tema coinciden en que nada supera al billete americano, moderno, de One Dollar. por su complejidad del simbolismo y el misticismo que le metieron ahí. El significado del simbolismo es tan profundo que tiene varias capas, no es tan sencillo. Y cada elemento colocado de manera precisa que a pesar de que otros billetes también han venido cambiando su aspecto para evitar la falsificación de la moneda. Con las cabezas movidas fuera del centro y además los brillantes colores del arco iris. La perfección del billete de dólar se ha mantenido así. No ha tenido cambios. Al analizar lo que sería el simbolismo del billete de este dólar la mayoría de los investigadores tienden a centrarse en el uso repetido del número 13 que sí, ya sabemos que es simbología mensónica que siempre insisten que es importante número sagrado y ya les dije de quién es sin demostrar ninguna prueba de la supuesta afinidad mensónica para este número en particular. Eso es lo que dice por lo menos aquí. Dice el número de colonias que originalmente constituida en nuestro país vecino y por lo tanto las tres estrellas se han utilizado en la heráldica América desde el comienzo de la unión apareciendo no sólo en nuestra primera bandera nacional o en su primera bandera a mí me vale gorro porque yo no nací ahí y bueno en muchas de nuestras primeras monedas y así fue cambiando puesto que los menzones eran responsables tanto de la base de muchas de las instituciones de acá arriba y diseñó nuestros símbolos nacionales o se los diseñaron te digo aquí fue otro bochincher para los mexicanitos tradicionales como somos nosotros el significado menzónico de la utilización de este número podía ser uno pero no hay una medición especial al número 13 en ningún ritual menzónico que es conocido excepto en los ritos de la noble orden de la capilla donde esta cifra parece que es mencionada con frecuencia pero sin ningún significado especial atribuido en cualquier caso los schreiners no existían en el tiempo de la fundación de la república de acá arriba ninguno de los excelentes tomos de los menzones como morals and dogma de Albert Pike por si quieres leerlo conseguirlo hace ninguna alusión al número a pesar de que Pike examina el significado de muchos números en términos sobre el cabal y de la geometría la mención del 13 no aparece ahora bien también hay un edificio de oficinas a partir del siglo veinte en el que el treceavo piso ha sido siempre omitido incluso Menly P. Hall en su libro de mil novecientos cuarenta y cuatro titulado el destino secreto de acá arriba que sería The Secret Destiny of America donde interpreta la historia de acá arriba como un despliegue del antiguo plan mensónico solo puede ofrecer sin convicción que el trece va simbolizando a Jesús y sus doce apóstoles en Dele para que investiguen bien porque esta es la otra cara de la moneda que yo te vengo a traer y que nosotros a lo mejor no sabíamos o al sol y los doce signos del zodíaco uno debe de esperar que pues dijeras ay pues no suena tan interesante todo lo que me estás diciendo pero en una de esas estaba evadiendo lo que debería de ser de hecho si hay enseñanzas mensónicas con respecto a este número y se encuentran en pocas enseñanzas mensónicas que se han mantenido en secreto de verdad es que de repente quieren desviar la atención y le puedes meter el significado que tú quieras o uno diabólico digo aquí yo te estoy dando todos los referéndums de cómo empezó a surgir toda esta historia o histeria ahora bien y es importancia para los fundadores de acá arriba y aquí está que este es uno y vamos a decir verdad que esto lo vas a a ver aquí mira como como bien sabes a ver vamos a a bajarle un poquito y aquí lo vemos anuit coeptis el ojo inacabado que de verdad es para así meterle el dedo y y picarles el ojo y vemos ahí novus ordum seclorum que ya sabemos que es el nuevo desorden mundial porque de ordenado no tiene nada hasta ahorita hasta estas alturas del partido mensónico o no el número 13 sin duda es el más omnipresente símbolo más repetido en el billete y es de uso no siempre explícito la mayoría de los rasgos están en la parte posterior de donde está la pirámide de la izquierda y tiene 13 capas sin incluir lo que es el uclayo en la parte superior por encima de la cabeza del águila a la derecha hay una constelación 13 estrellas pentagonales yo creo que esos datos se nos han escapado y que obviamente nomás le prestamos atención para crear Faramaya la pirámide y el estado profundo y fíjate lo que va aquí la cuestión dispuestas en la forma de un sello de Salomon ahí está hay 13 hojas en la rama de olivo en su garra derecha y 13 flechas de Jonathan como se les llama a la derecha y hay 13 divisiones horizontales en el escudo del águila y 13 verticales y aquí te voy a mostrar la otra imagen para que te des una idea arriba están las estrellas luego está el águila los olivos y las flechas para que vaya quedando clarísima la idea el lema de E pluribus unum que está escrito en la bandera en su pico contiene también 13 letras y aquí también vamos a entrar a la numerología porque a estos les rechiflan lo mismo sucede con el lema anuit coeptis escrito por encima de la pirámide a la izquierda por otra parte se agrega el número de las letras nobu orun seclorum y también las letras m d doble c l doble x una b y una i que sería el número 1776 en números romanos nada más que te lo quise leer así con letras para que te des una idea escritas debajo de la pirámide se obtienen 26 o dos conjuntos de 13 letras y en el anverso del billete en la base del retrato está el señor George Washington a cada lado hay 8 hojas y 5 vallas lo que indica otros dos conjuntos 13 o sea todo está basado en el número 13 también hay 3 estrellas una en forma de B en el sello del departamento del tesoro que aparece a la derecha de Washington superpuesta a la palabra 1 o sea que sería 1 o sea estamos hablando de que es esto pura numerología y alquimia al mismo tiempo más que verlo como simple simbología y aquí mira viene Washington departamento del tesoro 1789 1 la balanza y una llave también eso tiene simbología para decir verdad y que más es evidente que estas alusiones es al número 13 pues no son accidentales y bueno por las letras estas palabras permanentemente pues están en la parte frontal del billetongo las palabras no supeditadas a ninguna circunstancia cambiante como el nombre de tesorero de acá arriba estas palabras incluyen nota de la reserva federal los eeuu de américa y esta nota es de curso legal para todas las deudas públicas y privadas Washington DC Juan tesorero de los eeuu secretario de hacienda un dólar Washington el número total de letras de la palabra es de 169 o 13 al cuadrado volvemos a caer en puros números 13 que es lo que no te explican y que nada más es fíjate en la pirámide fíjate en el ojo todo esto tiene que ver con la alquimia ahora bien la parte posterior del billete parece haber exactamente 13 ejemplos de la utilización del número 13 ahí pero para que esto sea correcto tiene que contar también en God we trust que sería en Dios confiamos que Dios estaríamos hablando de estos pedorros menzónicos en Lil ese es su Dios quien los fregó genéticamente yo pregunto porque aquí ya sabes que vamos deep bastante profundo por supuesto hay solo 12 letras en la frase pero ocupando el mismo espacio en el centro en la parte posterior del billete está la palabra one lo que implica que hay que añadir un uno y a esta suma nos da mágicamente 13 esto nos lleva al décimo tercero la utilización del 13 en la parte posterior del billete hay 12 apariciones del número uno la palabra escrita one a menos que cuente la palabra latina un humo que significa uno usada una vez haciendo tres en total de hecho este énfasis en one uno en el billete de un dólar es otro motivo de misterio el concepto de la unidad de hecho podría decirse que es el verdadero tema subyacente del billete de un dólar o sea todo en globo un 13 y con razón representa después de todo la unidad original de la moneda en la que el sistema económico de acá arriba se va fundando en el modelo sobre el cual todos los billetes de a dólar se van basando y cuando pensamos en el dólar de acá arriba la primera imagen es el billete de un dólar o sea es también para nuestro subconsciente si ustedes se están dando cuenta como la presentación oficial de la unidad original se sustenta la economía su unidad es expresada con uso abundante del uno la colocación central del one en la palabra posterior del billete y el uso del lema pluribus unumun de muchos uno debajo de una constelación de tres estrellas que presentan las colonias originales que fueron unificadas entre comillas en la creación de acá arriba el tema de uno se continúa con el uso del primer presidente de Estados Unidos Washington en el anverso del billete y con la palabra uno escrita junto a él además hay que incluir el símbolo de la pirámide en la parte posterior que según los diseñadores de este emblema estaba destinado a representar el estado ideal compuesto de individuos las piedras unificando en una sola estructura la pirámide en virtud del divino principio unificador el ojo que todo lo ve o sea esto es anuna que vería siendo la providencia otras características extrañas incluyen la palabra anuit coeptis refiriéndose a un dios cual sepa eh nuestra empresa y no novus ordum seclorum el nuevo orden de las eras o el desorden mundial esto está a la vez y se basa en citas del poeta romano Virgilio a pesar de que ha sido ligeramente alterado y dos citas son referidas en su contexto original para omnipotente Júpiter omnipotente Júpiter ¿por qué Júpiter? tiene su simbología de igual manera y esencialmente el equivalente romano y la tradición judio-cristiana de Dios todopoderoso curiosamente E. Puliburus Unum Unum o Unum es también una cita de Virgilio ligeramente alterada y algunos en estas alteraciones un significado de numerología pero lo que les digo lo que se hace con buenas intenciones en una simbología es dos huellas las alteran para su propio beneficio y su propia carga energética entendámoslo así en el original poema de Virgilio las palabras omnipotente Júpiter audacibus anue coeptis era un alegato para que la deidad favoreciera a mis audaces empresas fíjense fíjense que todo tiene un significado que para ellos fue beneficioso para la humanidad nos pasaron a fregar y además las palabras en la parte posterior del billete de un dólar no sólo alegan a favor sino que declaran confidencialmente a favor de Dios en la audaz empresa que representaba la creación de el orden de las nuevas eras o una nueva estructura del poder mundial encabezada por la república de nueva creación de los acá arriba y que estos símbolos y palabras que pertenecen no sólo al billete de dólar también el gran sello de nuestro país vecino de arriba pues está creado en 1776 al mismo tiempo que se fundó la nación y vendría siendo la parte delantera y trasera del gran sello representando al billete y ahí te lo voy a poner en todas las imágenes cómo está el asuntacho de aquí te voy a mostrar estas dos primero para que te des una idea y luego aquí está la siguiente me parece muy interesante de que jamás se nos había ocurrido pensar en que se usaría la alquimia o magia en esto el diseño del gran sello nunca ha sido atribuido a un solo individuo ya ha revolucionado o evolucionado un poco tiempo en los últimos años pero la esencia del diseño fue el principio y el la ahora sí que la fecha 1776 el año de la revolución adornado con números romanos debajo de la pirámide en la parte posterior del sello así es el redondel caracterizado por los ojos encima de la pirámide es en realidad el reverso del gran sello al medallón con el águida y es realmente la parte delantera es la parte delantera del sello la que utiliza para sellar los documentos oficiales de acá arriba y no la de atrás varias personas han contribuido al diseño de ambos lados del sello como benjamín franklin o benjamin franklin thomas jefferson william barton charles thompson y pierre y todos eran mensones menos uno la matriz del primer metal para el sello fue cortada por robert scott un mensón en 1782 sin embargo a pesar de los moldes fueron encargados tanto para la parte delantera como la parte trasera del sello solo la parte delantera fue cortada realmente ningún molde fue hecho para la parte posterior del sello hasta después y la mayoría de la gente no era consciente de que su escudo nacional tenía una parte trasera en absoluto hasta que apareció el billete en 1935 el mensón de grado 33 y el historiador menly p. hall escribió que el reverso del sello originalmente no fue utilizado porque fue considerado como un símbolo de una sociedad secreta y no el dispositivo adecuado para un estado que debería de tener ahora sí que como dicen ahora una democracia o que fuera soberano al igual que el gran sello del billete de dólar también fue diseñado por un grupo de mensones que trabajaban para el gobierno en este caso para el presidente frankie ruzbel el secretario de agricultura henry a wallace y el secretario del tesoro henry morgentau aunque el diseño fue ejecutado en la oficina de grabado e impresión pues ahora sí que emplearon como simbología 13 personas que hicieran un grabado fue sugerencia de wallace que la parte delantera y la trasera del gran sello fuera utilizado en el reverso del dólar y aunque originalmente querían que el frente del sello estuviera a la izquierda y que la parte posterior del sello estuviera a la derecha que tiene sentido lógico pero el presidente ruzbel fue quien dijo vamos a cambiar el orden y poner al lado más interesante del sello a la izquierda que tenía más sentido intuitivamente ya que el ojo occidental naturalmente lee las palabras y las imágenes de izquierda a derecha en Dios confiamos y no fue colocado hasta 1957 sin embargo a decir verdad este lema nacional de este país en 1863 se hizo lema una propuesta del secretario del tesoro que era Salmon Piches quien había sido supuestamente pedido a hacerlo por el ministro protestante preocupado con la disminución del fervor religioso en opinión pública de acá arriba este hombre supuestamente quería asegurarse que acá arriba siempre estuviera oficialmente fundado en la fe de la providencia divina por lo tanto ese lema fue puesto en todas las monedas primeramente de acá arriba de nuestro país vecino de arriba desde entonces aunque no aparecen en el papel moneda sino que lo hicieron mucho más tarde y sin embargo en Dios confiamos es de hecho el lema mensónico que utilizan casi todos los rituales de los mensones en lo que los participantes deben de comprometerse a poner siempre su confianza en su supuesto Dios durante la ceremonia y esta frase especifica que se puede encontrar en los diccionarios de los mensones este proceso comenzó pues ya duro y directo en 1930 justo en el momento en que el nuevo billete del dólar estaba siendo diseñado en un esfuerzo por ayudar a acá arriba a salir de la gran depresión Roosevelt empezó a emplear políticas económicas del asesor John Maynard Keynes que sugirió que en tiempos en el que el sector privado no estaba produciendo suficiente inversión para estimular la economía de este gobierno y que debería convertirse en un inversionista financiando obras públicas y vertiendo el dinero en el sistema de cualquier manera para en eso que crezca la economía así se instituyó el nuevo trato creando como una especie de sopa de letras de burocracias y muchas de las cuales se han convertido en pilares del gobierno federal entre ellas se encontraba la FDIC que venía siendo la corporación de seguros de depósitos federales que aseguraba las cuentas bancarias hasta una cantidad limitada en el caso de quiebra de un banco algo que era necesario después de una serie de quiebras bancarias que se había producido en los años que fueron anteriores ya sea un accidente de el FDIC que implica la palabra fiduciaro un término financiero que tiene sus raíces en las palabras latinas fides que significa confianza credibilidad creencia fe o crédito o sea esto ya sabían cómo agarrarse tanto a su pueblo como a los demás y ahí está y te voy a mostrar estas monedas que me parecen suficientemente interesantes interesantes ahí está como con saludo de mano y son monedas acuñadas muy antiguas para que te des una idea fue esta fe en este dólar que Roosevelt y sus amigos podían haber estado tratando de crear un nuevo diseño de este billete y esa pues ya y con respecto a su fe pues era muy necesaria y con el fin de liberar el dinero necesario para financiar el nuevo trato Roosevelt instituyó cambios radicales en la política monetaria del país claro pues obviamente no iban a dar pasos en Guarache y no era para beneficiar a la humanidad era para beneficiarse ellos hay que decir las cosas como van ahora bien quitó el dólar del estándar del oro al que había sido establecido de forma implícita para que pudiera tener la oferta de dinero expandido en gran medida sin límites predeterminados se trabajó para estabilizar la economía justo a tiempo para que nuestro país vecino de arriba entrara en lo que conocemos históricamente como la segunda guerra mundial que resultó pues un gran estimulador económico pues ya sabemos que se beneficiaron con varias guerras y con tantos bochinchas que van y se meten en otros países que no les interesa ahora bien como parte de la eliminación estándar de oro Roosevelt hizo aprobar leyes obligando a los ciudadanos de acá arriba a dar todo el oro y la plata que les perteneciera al gobierno a cambio de una cantidad equivalente de papel o sea imagínense y bueno se agarraron de sus tontos a los pobladores y bueno ahí se empezó a formar el nuevo sistema y fue puesto a prueba al año siguiente cuando el gobierno devaluó el dólar en relación al oro lo que causó fue que todo lo que hicieron intercambio perdieran el 41% de su valor de su dinero para que vean que nunca han beneficiado a la humanidad el 22 de julio de 1946 al final de la segunda guerra mundial se firmó un acuerdo de una conferencia entre 44 naciones en las que otros países acordaron el valor de sus monedas en relación con el dólar en lugar de el oro plata o cualquier otra cosa acá el país vecino entonces estableció el valor del dólar a 35 dólares por onza de oro y accedió a canjear dólares en manos de los bancos centrales de otras naciones en oro sobre la demanda y sin embargo esto los llevó a una pérdida constante de reservas de oro acá arriba hasta que finalmente en el año de 1971 el presidente Nixon dijo ah no les voy a cerrar el cachín cachín del oro anunciando que las tendencias de los bancos centrales extranjeros ya no iban a ser canjeadas por acá arriba este era el último paso de abandono de estándar del oro ahora bien el valor del dólar flota libremente en relación con las monedas extranjeras con ninguna norma fija de valor el único valor puede ser manipulado por fuerzas del mercado de la economía y por las acciones de la reserva federal el resultado fue una rápida expansión de la inflación pero si querían enudar y en drogar a la gente y ellos miren ladrondeando ladrondeando y ladrondeando energía sobre todo porque ya te estoy diciendo que usaron número cabalístico y que obviamente estos mensones sabían lo que hacían y fueron vinculadas al dólar muchas de estas monedas han fracasado repetidamente y gobiernos de sus países se mantuvieron continuamente en la insolvencia desde entonces y aquí miren se los voy a poner claramente así o más descarado mensón antiguo orden de nobles místicos que brillan eso sería una de las simbologías así que el dólar que se utiliza hoy en día es una ahora sí que por la fe está siendo respaldado en su totalidad en la economía de acá arriba y de este país las economías de otras naciones dependen de la fe porque si nadie creyera en su poder no fuera aceptado universalmente como una forma de pago y no tendría ningún valor y yo lamentablemente no creo en su moneda ahora bien como Jack Waterfall escribe en la historia del dinero el gobierno no va a canjear un billete de un dólar para cualquier cosa que no sea otro billete de un dólar el dólar no es más que una moneda fiduciaria el dólar se basa en el poder del gobierno y de la fe de las personas que lo utilizan la fe que es capaz de comprar algo mañana la fe de que el gobierno de los Estados Unidos va a seguir existiendo y aceptando dólares a pago de impuestos y los pagarán en gastos y la fe en que otras personas sigan creyendo aparte de esa fe nada más respaldar el dólar del mismo modo William Raider escribió en Secretos del Templo de cómo la Reserva Federal controla el país que por encima de todo el dinero es una función de la fe este exige un concepto social implícito universal que es de hecho misterioso para el dinero utilizarlo cada uno debe de creer todo el mundo debe de creer pues yo ya no creo en ninguna moneda esa es la verdad solo entonces adquiere un valor los pedazos de papel sin valor cuando una sociedad pierde fe en el dinero es implícito que pierde la fe en sí mismo el proceso de el dinero requiere un acto profundo no reconocido de fe tan misterioso que puede ser fácilmente confundido con poderes divinos pues sí es que siempre atontaron a la masa y lo hicieron muy bien por supuesto incluso antes de que el papel moneda llegara a ser ampliamente utilizado el valor de las monedas de oro y la plata se basaban en un contrato social similar un enfoque común y un valor acordado pero la diferencia es que el oro y la plata tienen un valor intrínseco y cuando estas monedas fueron utilizadas en el pasado su valor era aproximadamente igual cuando se hacía de forma correcta el valor del metal que era el que consistía pero nuestros actuales o sus actuales billetitos verdecitos de moneda fiduciaria representaciones de riqueza que no tienen existencia física hasta que se utiliza para comprar algo que sí lo tiene en cuyo caso deja de ser dólares el uso del papel moneda no era nuevo para nuestro país vecino de arriba en 1935 se han utilizado pues varias cuestiones continentales que financiaron la guerra revolucionaria y que fueron respaldados con la promesa de que acá arriba este país iba a ganar la guerra y comenzar a cobrar impuestos a sus ciudadanos una apuesta similar fue adoptada en la guerra civil y ya están en otra metidas allá adentro hoy en día la cual fue financiada por greenbacks los antepasados del dólar y del papel moderno además de estas dos monedas cada una de las cuales fueron emitidas para el gobierno federal había a lo largo de la temprana historia de acá arriba muchos dólares del papel en circulación fueron emitidos por bancos privados a través de diversos estados estos dólares fueron diferentes en apariencias unos de otros lo que llevó a que fueran falsificados de forma masiva y cuando los bancos quebraron que a menudo lo hacían los dólares perdían su valor numerosas medidas fueron tomadas por el gobierno para que vean que no es así de que le salió a la primera tuvieron que hacer los mensos pruebas y error para estar donde están y sobre todo estar controlando este problema para 1913 una serie de colapsos de la banca inspiró la creación del nuevo banco de la nación de la reserva federal y un nuevo sistema bancario y monetario en el sistema de la reserva federal la reserva federal ahora es el banco nacional de acá arriba y al mismo tiempo cuasi gubernamental y de propiedad privada pues si es que estos siempre han tratado de ser ventajosos con la gente en él se establece las políticas de operación básicas para todos los bancos que es la mayoría de los bancos de acá arriba y les proporciona el suministro de dinero el proceso que utilizan para suministrar este dinero son préstamos de reserva fraccionaria esto no es nuevo es casi tan viejo como la banca pero cuando está respaldado por un poderoso dinamo como la reserva federal por eso el preciso de aquí no se quiso meter en el fondo monetario internacional para endeudarse porque estaríamos peor cada día además pues es una tremenda fe en la integridad de la oferta del dinero el nuevo sistema monetario se convirtió en una fuerza imparable en los préstamos de la reserva fraccionaria un banco puede tomar el dinero de las cuentas de sus depositantes y prestarlo a diversas personas o instituciones a cambio de tener algún interés pues sí imagínense si prestaran dinero ah pero me pagas lo mismo no hay pedo pues no hay ganancia la verdad la cosa es que ganen ellos que el pueblo pierda puede prestar mayor la parte del dinero depositando un 87% dejando solo una pequeña parte del 13 en las bóvedas del banco y esta fracción se llama la supuesta reserva y es el único dinero que entrecomillado sería real que está en el banco respaldado por diversos préstamos y es el único dinero que es realmente preparado para ser retirado en caso de que los depositantes decidan retirar sus cuentas cuando los préstamos son pagados de regreso el banco obtiene un beneficio de los intereses y eso no sería ser usurero de cierta manera el banco de hecho pues hace que los que depositen se vaya multiplicando y se ha quedado para por sí con la diferencia esencialmente creando un dinero de la nada si el banco ha prestado dinero a otro banco o institución financiera de dicha institución puede prestarlo y crear aún más dinero de la nada o sea nada más es cosa de imprimir el papel punto pero imprimiendo más papel se crea una gran deuda exactamente o lo que pueden prestar a una persona o una empresa que pueda utilizarlo para ganar más dinero produciendo bienes y servicios que se vendan este dinero entonces gastado en la economía de nuevo y así empieza la oferta de dinero se va multiplicando exponencialmente y la propia economía actúa como multiplicar el dinero una máquina de mana de alguna manera el dinero siempre puede ser utilizado para hacer más dinero ahora bien la reserva federal es un punto de origen de este dinero la inyección inicial en el sistema a veces se llama dinero de alto poder ya que afecta a toda economía fíjense nada más lo que uno se va enterando de cómo funciona y sobre todo si te lo explican así pues vas entendiendo es la diminuta semilla de la mostaza que hace que el resto de la oferta del dinero crezca y la tasa de interés de la reserva federal decide establecer para el dinero que presta determina la cantidad de dinero para ser prestado por otros bancos en ese momento y también determina la tasa que los bancos cobran por el préstamo del dinero esta es la principal manera de que la reserva federal va controlando la oferta monetaria y por lo tanto en la medida de lo posible la economía de acá arriba hay demasiado dinero siendo prestado y por lo tanto se está creando también y a eso va a la inflación que es lo que les mencionaba hace ratito y muy poco lleva a la recesión cuando la reserva federal va prestando dinero a los bancos el dinero es creado y cada estos bancos lo van prestando y van reproduciendo más martín mayer escribe en la fed la historia interior como un mundo de institución financiera más poderosa impulsan los mercados las acciones las acciones de la fed son siempre innecesariamente bastante pequeñas en comparativa con los efectos deseados y su eficacia se explica por el funcionamiento de un multiplicador inherente de un sistema donde los bancos tenían que mantener las reservas en contra de una fracción de sus pasivos el banco recibió de la fed dinero de alto poder y podría prestar 90% del mismo y el banco que recibió el producto de este préstamo prestaría un 90% produciendo depósitos en otros bancos que prestaría el 90% de eso y así como se sigue algunos ven la forma de que la moneda fiduciaria en especial el papel de dinero electrónico pueden ser simplemente creados así como y eso es lo que hoy en día quieren hacer con las mentadas monedas virtuales así es que aguas porque eso si de por sí ya ha perdido mucho la población con este sistema imagínense de forma virtual es un arma de doble filo el filósofo escocés John Law escribió en 1705 en su libro dinero y comercio considerado con una propuesta de suministro de la nación con dinero que había descubierto sería la piedra filosofal de los alquimistas que es presumiblemente y sería que podría convertir el plomo en oro o la basura en algo valioso la clave de la alquimia dijo era la impresión del papel moneda chuta teza y en 1715 fue contratado por el gobierno francés para poner sus teorías en acción lo lo que hizo fue pues es estar a cargo del banque royal nacional de francia así como la compañía de mississippi que reunían inversiones de los ciudadanos franceses a financiar operaciones en luciana francesa prometiéndole a los inversores ganancias él estableció un esquema de trabajo entre el banco y la empresa con la que los inversionistas podían pedir dinero prestado de papel impreso por el banco para invertir en la compañía se esperaba que pagaran al banco oro mientras la empresa pagaba beneficios en el papel moneda del banco lo cual era pues ahora sí que se iba a convertir esto en oro todo el esquema se derrumbó dramáticamente en lo que se conoce como la gran burbuja de mississippi y lo huyó en desgracia y muriendo poco después pero sus ideas llegaron a influir sobre el escritor alemán wolfham von gott en el clásico de goet que fue fausto lean ese libro para que se den una idea el personaje del título y su maestro mefistófeles el diablo gana el favor del emperador ofreciéndole el secreto de la alquimia de cómo crear ricresas imprimiendo dinero de el papel y pronto el emperador presidente y una robusta economía y un pueblo licencioso y materialista pues estaban a la orden del día y sin embargo la moneda eventualmente se va derrumbando al igual que resulta todas las creaciones que hace el diablo en este juego hacer ilusiones y eso es lo que es y dice la autora del reportaje es mi creencia los menzones y los ocultistas que han sido responsables de crear esta monedita y diseñando nuestra economía y que nos han fregado a todos han comprendido los principios de la alquimia y han escogido a propósito la construcción de nuestra economía en estos principios los principios de crear valor de algo que no lo tiene y de crear un gran volumen a partir de un pequeño utilizando el poder de la fe ahora sí vamos a hablar de la teoría y hay un libro llamado el tesoro de Salomon la maja y el misterio del dinero de acá arriba en ese libro demuestra que la creación del dinero es parte de la reserva federal y su multiplicación exponencial por medio de los procedimientos del sistema bancario es análogo a la creación y multiplicación del oro de la alquimia el poder del dinero para transformar casi cualquier cosa o situación otra es similar al poder alquímico del llamado agente universal o piedra filosofal y el acto de convertir el papel en dólares es como convertir el plomo en oro los miembros de la junta de la reserva federal son en muchos aspectos como los hechiceros que conjuran la riqueza aparentemente de la nada y distribuyen a voluntad para transformar la economía de acá arriba de acuerdo a sus deseos y de igual manera tenemos nosotros simbología en nuestros billetes nada más de que nosotros no nos hemos percatado de eso el dólar es la moneda fiduciaria declarando la existencia por el banco central de una manera similar a la creación del universo por medio de las palabras divinas fiat lux que sería hágase la luz el dinero fiduciario mejor ejemplificado por el dólar es quizás la única cosa que realmente no significa nada y que no tiene existencia independientemente excepto en la relación de otra cosa puede comprar o se puede convertir y sin embargo la fuerza más poderosa dentro de la esfera humana de la vida es como el azot o la esencia secreta de la vida de la que se habla en textos alquímicos en el tesoro de Salomón se explora la historia del dólar de la formación de la reserva federal por si te interesa este tema en 1913 y concluye con la mayoría de estos principios mágicos que estuvieron desde un principio trabajando en la economía de acá arriba como se ha indicado en el sistema depende totalmente de una pues fe religiosa por parte del pueblo de acá arriba ahora sí que un poder sobrenatural la capacidad de los presidentes y otros funcionarios electos para mantener y mejorar una economía depende de una gran medida de su habilidad para manipular la voluntad espiritual oiganlo bien de las personas en gran parte de la misma manera que un sacerdote o mago pues tiene fe en su moneda esta fe refuerza la terminología financiera la confianza fiduciaria crédito y etcétera así por lo que los lemas y símbolos que se encuentran en este dinero no solo en los billetes y en monedas que van utilizando sino que también en aquellos que datan de antes de la formación de la república así está la cosa para que vean que no es tan sencillo no más señalar a lo tonto sino todo tiene una historia estos objetos por lo tanto actúan como amuletos mágicos que contienen una unidad de carga mágica que se transmiten de una persona a otra y se va multiplicando al cambiar el dinero de manos también actúa como señales de confianza en el colectivo y la fidelidad de esta moneda como institución los símbolos y frases claves asociadas a él por lo tanto trabajan para encantar a la gente en un hechizo hipnótico de la masa idiota en la que la mente de cada individuo confirma la creencia de un consenso de creencia para ponerle pues un valor y su capacidad para multiplicarse a medida que avanza en el sistema cada vez que una persona gasta moneda o acepta a esta moneda como forma de pago está confirmando su fe en eso y lo está utilizando para ejercer su voluntad espiritual changos para que se den una idea de por qué hay gente que no le dura la lana por meterle tanta fe ahora se puede entender las misteriosas marcas de billetes la palabra In God We Trust que están destinadas a inspirar a la fe en esta moneda y a la fe de la república uno debe de confiar en esta moneda de manera en que uno confía en Dios y yo les pregunto a estos menzones ¿cuál Dios? ¿su Dios Enlil? por lo que da a entender que pues ha optado por favorecer a esta nación y por la extensión de este billete que comunica por el mensaje del reverso del gran sello Anuit Coeps el Dios favorece a nuestra empresa las palabras E Pluribulus Unum y los otros doce ejemplos de uno en el billete junto con la pirámide nos recuerda que esa sociedad se compone de varias partes que son necesariamente unidas y el dinero es quien los unifica que pobres definitivamente y que es la única cosa que todo se puede utilizar en el país el motivo de esta tela de araña de este diseño de este billete demuestra que están conectados a través de una red comercial el águila calva en la parte frontal del sello parece un poco peculiar y mensónica y el experto mensón mainly pitch hard dice que está destinado a representar el secreto del ave fénix el ave mítica que eternamente muere y renace y que es un símbolo de transformación alquímico de hecho las propuestas originales para el diseño del sello si representan un ave fénix en su lugar y nadie te explica que el águila calva es un mugre fénix incluso el verde que es un símbolo que representa la fecundidad la plenitud y el crecimiento la ex tesorera de allá de ese país Mary Ellen Whitrow explícitamente en una entrevista con la revista The New Yorker declara que por eso utiliza el color verde para hacerlo expansión y aquí vienen símbolos mensónicos de lo que vendría siendo una nueva era los 13 niveles y todo lo que ya te expliqué en español fíjense nada más que nunca nos damos cuenta qué tan cerdos pueden ser el significado del número 13 está relacionado también con la alquimia en el libro que ya te narré anteriormente el número 13 simboliza por una sociedad de protomensónica un concepto que a su vez era equivalente a la idea de la piedra filosofal y esto tiene que ver con los caballeros templarios los pregenitores de la menzonería moderna y los inventores de la banca moderna ¡ay no más! su concepto de dios es el que llamaron Bajomet y fue simbolizado por el número 13 y como lo explica en la segunda parte Bajomet era para ellos la clave de la alquimia aplicada tanto economía como en la economía como de otro modo estos templarios ella cree pasaron sobre los secretos de la alquimia a la masonería que lo utilizó a la creación de este billete incidentalmente el uso del número 13 puede ser que no se encuentre solo en el billete de esta denominación sino a lo largo de la estructura monetaria de acá arriba y luego ¿por qué les va tan mal? esa es la ¿por qué ya se les está revirando energéticamente todo? uno de los ejemplos más notables es que hay seis tipos de monedas siete denominaciones del papel moneda que actualmente van circulando allá arriba de hecho desde el principio de este billete independientemente su manifestación es papel y va cargado de alquimia entendámoslo este billete no comenzó como los primeros dólares acuñados llamados taleros porque se llamaban taleros en andemán eran monedas de plata acuñadas en George Mestalher Bohemia por un hombre llamado Georgius Agrícola entonces buscan a Georgius Agrícola que hasta el momento había sido un alquimista practicante buscando lo que era la piedra filosofal y encontró que acuñando dólares era una respuesta que estaban buscando y más tarde conoció el padre de mineralogía a causa de la ciencia que desarrolló mientras hacía minería y acuñaba monedas o sea los fines nunca han sido buenos además de esto el signo del dólar parece tener una connotación alquímica también y se cree que fue elegido por Thomas Jefferson quien fue el responsable de que acá nuestro país vecino de arriba adoptara esta moneda de forma nacional pero la señal sigue siendo un misterio y dicen que pues es una reminiscencia como de un caduceo la vara mágica de Hermes un bastón con una serpiente enroscada en ella que ha sido durante mucho tiempo un símbolo de la transformación alquímica y de la curación por lo tanto fue usado en las cuestiones médicas el autor David O'Basson en los simples los secretos del billete de esta denominación está de acuerdo y añade que el símbolo casi idéntico al signo del dólar es usado en la astrología para referirse a Mercurio la versión romana de Hermes el dios de la alquimia existe otras teorías sobre el origen del dólar y todo de ello con el sentido último del mismo los primeros dólares de España caracterizaban las columnas de Hércules y la palabra plus ultra que significa más allá escritas en pancartas que eran envueltas alrededor de pilares para los europeos del nuevo mundo y América en la tierra de la larga fábula más allá de las columnas de Hércules y esto y estos dólares de pilares se distribuían ampliamente en toda la América de la colonia imagínense el signo de este dólar es supuestamente la evolución de acuerdo con esta teoría representada a los pilares envueltos en las banderas recordando las primeras versiones de la señal que incluían dos líneas verticales no una pero el autor mensónico Albert Pike ha señalado que las monedas de la antigua tiro contaban con serpientes enroscadas alrededor de los árboles en representación de lo que sería el jardín del Edén y el árbol del conocimiento un símbolo equivalente al caduceo entonces aquí te dejo lo que es la primera parte que yo me parece que está muy interesantona y en la segunda pues vamos a ir abarcando lo que es el tesoro de Solomon que obviamente tiene un libro y que pues ya sería como la colita y esto es para no enredarte con todo lo que se habló el día de hoy y bueno si te gustó el tema suscríbete dale click a la campanita en la caja de los comentarios tu comentario compártelo si tú sabías toda esta simbología que está metida a mente que pues nada más digamos mensónico y nos espantemos ya sabemos por dónde va y por eso no debemos prestarle tanta energía a estos billetes no quiere decir que no tengamos un sistema financiero y que no compremos cosas con esto pero entre menos le pongas tu fe a algo que no existe pon fe en ti mismo y que tú puedes generarlo sin que generes una respuesta a algo inexistente por mi parte es todo esto fue Presa de Rari que tengas buen día buena tarde buena noche donde quiera que te encuentres bye bye